en contra de Juan Osorio. Y también le mandó mensaje a Bobilario. También. También, porque ya ven que traen problemas ahí y en su momento tuvo con Bobilario. Pero, ¿quieres saber qué fue lo que le dijo a la licenciada María? Vamos a verlo. Él dijo que te desea lo mejor en este momento que ya estás viviendo con Bruno. Lo felicito. Porque yo un día le mandé un consejo muy positivo. Le dije, te ves mal hablando todo el tiempo mal de mí porque te ves ardido. Y no me faltaba respeto a mí. Le faltaba respeto a tu esposa que es tan linda, tan decente, tan correcta. Y tu esposa no se merece que tú todo el tiempo estés hablando mal de mí. Como que no puedes superarme. Es lo que estás demostrando. Entonces, ya deja de hacer eso por respeto a ella. Entonces, si él empezó a hablar cosas lindas, correctas y reales de mí... Y que te deseaba lo mejor con Bruno. Qué bueno. Oye... Porque aunque no me lo desee, de todas formas me va a ir bien. ¡Vámonos! Oye, el otro que sigue hablando muy mal. Juan. Juan Osorio. Pues es que está... Que fue una parte importante en tu vida. Este, ya sabés... Y es. Y es porque es el papá de mi hijo Emilio. Y, y, y... ¿Puedo decir lo que pienso? A ver. Lo que pasa es que, mira, Bruno me está rejuveneciendo con chocolate. Pero su escuincla cada vez lo pone más feo, más viejo, porque le está chupando el billete. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con todo, Niñorca. Oigan, Nurka, usted tiene que hacer conferencias para nosotras, por favor, para ser tan sabia como usted. ¡Como mamá de un, no hay dos! Yo ayer la vi aquí en Multimedios. La pareja se ve espectacular. Me encantó la parejita, muy bien. Bien enamorados que están, ¿eh, Bruno y Niñorca? ¡Eres maravillosa, Niñorca!